¡Pato, pato! Diferente, o como mínimo se parece, ¿no? Bueno, la cambié hace una semana o así Pero no he tenido tiempo de grabar hasta hoy Y como veis, ha cambiado Un poquito, básicamente porque ahora tiene un ascensor Y además, porque toda la parte Inferior de la casa, la remodelé Para que el jueves Que no pude grabarlo, pero para que el jueves estuviera Y ya estaba, pero no pude grabarlo Tuviéramos un episodio diferente Donde enseñarán los cambios que hubiera hecho en mi casa Como veis, lo que es la casa en su entrada Es igual, solo que ahora hay un ascensor Que me diréis, ¿para qué sirve? Pues si fuera Que no sé por qué la tenemos que cambiar, porque Zaxuno Hizo mal una cosa, pero en cualquier caso Os quiero pedir Perdón y a la vez las gracias Porque los amistradores pusieron aquí afuera de mi casa Dos ¿Cómo se llaman? Esas cosas que absorben, que tú tiras una cosa Bueno, en fin, pusieron eso Y la gente pues se dedicó a tirarme bloques incluso de diamante Para poder ascensor, porque el ascensor Se tiene que hacer a partir de bloques De hierro y oro Entonces pues la gente los fue tirando y tal Y los administradores pues lo iban recogiendo Porque decían, no lo podamos recoger el creativo y tal Y bueno, en fin Yo mientras estaba editando y todo el rollo Pues se dedicaron a hacer todo el tema Entonces, pues bueno, ya os digo Ya está todo hecho el tema del ascensor Y os doy las gracias a todos aquellos que disteis cosas Y que yo me sentí mal cuando lo hicisteis En cualquier caso, aquí veis Esta planta inferior donde no teníamos todos los cofres Ahora ya no están Porque los he movido arriba Y por otra parte, ahora Si os fijáis Tengo toda esta bajada Que antes era tierra Y que ahora no está Me diréis, ¿dónde está la tierra? Ahora pues la he vendido En su mayoría de los casos Y otra parte La he utilizado Para guardarla O sea, una parte la he guardado Y la otra pues Pues no Entonces En cualquier caso Ya veis que esto es una bajada bastante grande Y muchos me os preguntaréis Pero Celopan ¿Qué estás haciendo aquí? ¿O cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es Tener unos cultivos a tope O sea El objetivo es que haya un montón Y un montón Y un montón Y un montón Y un montón de cultivos Y todos ellos se pueda bajar A partir de un ascensor Como podéis ver aquí A ver si lo puedo llegar a ver ¿Lo veis? Aquí está el ascensor Pero bueno Ya veis que no está muy bien Aparte no sé por qué no funciona Ojo, qué rabia, tío No funciona el ascensor Pero bueno En cualquier caso Ya veis que tengo mis cultivos Y ahora lo que sería La intención ahora Es que hagamos Uno, dos, tres ¿Vale? Ir haciendo Más cultivos Entonces Ahora os vais a venir conmigo Me vais a ayudar ¿Vale? Vosotros os vais a ayudarme Aunque vosotros no os deis cuenta Me vais a ayudar Y lo que vamos a hacer Va a ser ir haciendo Diferentes cultivos Como veis Teníamos que hacer Uno, dos, tres Y cuatro Entonces vamos a hacer Lo que sería Más o menos Vamos a hacer esto Solamente vamos a dejar Las marcas puestas Y lo que vamos a hacer Va a ser Para hacer yo los cultivos Es decir Donde veis que yo estoy marcando Van a ir Piedra Y donde no está marcado Tiene que ir Glouston Uy, alguien se ha metido Una leña Uy, el señor ese Se ha metido una leña Bastante, bastante maja ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué se tiran? ¿Qué hay ahí? Vale Una vez estamos aquí Vamos a subir Y de nuevo Uno, dos, tres Y cuatro Aquí, ¿no? Vale Y ahora lo que sería Sería un poquito Y ahora lo que sería Sería Y ahora lo que tendríamos que hacer Sería marcar Un poquitín Esta zona Para saber Donde tenemos que colocar Nuestros bloques De forma Perfecta Como veis Esto lo que tenemos que hacer Es seguir, seguir, seguir Incluso he pensado en hacerlos automáticos Pero creo que va a ser Bastante difícil Pero bueno Como mínimo Quiero tenerlo marcado El tema Y quiero Utilizarlo Quiero decir Quiero que sean unos cultivos Que utilice Más que nada Para vender O sea Quiero tener una tienda Pero no sé yo Si hay tiendas ya Ahora vamos a ir a mirar Porque me apetece comprar Una tienda Una parcela Incluso No sé si voy a tener Suficientemente dinero Voy a ver si tengo Creo que van en 15.000 No lo sé Vamos a verlo Vamos a Un momento Tienda Materiales Tito, tito Lo suelo comprar la tierra La piedra, perdón Porque como cuesta tanto Pues digo Pues la compro y ya está Entonces Esto lo que tendría que hacer yo Sería Hacerlo O sea Básicamente Lo que me faltaría Sería simplemente Hacer las parcelitas Con sus cositas E ir haciendo Si alguien de vosotros Que me está viendo en el vídeo Vende piedra refinada Y glowstone A buen precio Que lo pongan en los comentarios Porque lo necesito O sea Que si alguien en el servidor Dice Yo tengo una tienda En mi casa De no sé dónde Que tengo un cofre Que lo vendo Pues ponlo Porque te compraría Vamos Casi todo Porque no Lo necesito un montón Vale Entonces Dejando eso a un lado Yo creo que esto Guay ¿no? Hacer cultivos así Sí Yo creo que sí Eso sí Esto después lo voy a tener que cambiar Por... No me acordaba yo Del tema del agua Amigo Bueno Me va a dar igualmente No hay problemas En tres No Yo creo que no hay problemas ¿no? O sea Esto sería tierra Lo que es piedra Y aquí iría agua Entonces tendría estos dos niveles No Me da Me da Me da Me da Vale Vale Nada Que se me ha ido la olla Voy a ir un momento a casa Eh... No Y ahora desde aquí Voy a... Eh... Tierra, tierra, tierra Mira, mirad la de cosas que tengo aquí Que antes no tenía Eh... A ver, tierra Aquí ¿Veis? Mira O sea, yo habría llenado como tres o cuatro cofres De tierra Pero lo que hacía era Tenerla y... Y tirarla Y eso es lo que iba haciendo Eh... A ver, vamos a bajar Vamos a bajar Y tener más o menos... Bueno, como veis Esto es lo que vamos a tener que hacer En todo el rato Va a ser algo divertido Sin duda No, no os preocupéis No voy a hacer esto todo el rato Porque sé que es un rollo Vamos a ir más a dar una vuelta Porque sé que os gusta A mí también Entonces vamos a hacer eso Pero en primer lugar Quiero colocar la tierra Y dejarla ya puesta Entonces Esto tendría que ir tal que así O sea, esto iría así El agua iría en su sitio Y ya está O sea, yo creo que Es así No es más Eh... Vale Tito, 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 titi A ver, voy a colocar todo esto por aquí Es que Lo que ahora estoy pensando Bueno, no No pasa nada, no pasa nada Nada, nada, nada Nada, celo Nada, 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 nada Tito, 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 tito Es que necesitaba unos cultivos buenos, hombre Unos cultivos Algo bonitos Y algo Algo elaborados Lo que he tardado en hacer esto ¿Cuánto habré tardado, tío? ¿Se pueden mirar las horas de juego en un servidor? No sé cuántas deben ser, eh Suerte sobre todo de cordones Que me dejó bastantes buenas palas Para picar De vosotros los sectores Que también me trabáis cosas de vez en cuando Aunque no me gusta Ya lo sabéis que yo la recogía Porque era como Uy, bueno, gracias O sea, era como Bueno, no lo quiero Pero bueno, gracias Eh... Entonces, bueno, eso Gracias A todos los que me disteis cositas para ayudarme Porque la verdad es que me habéis hecho Un enorme favor Si os digo la verdad, eh Entonces voy a subir Y aquí Faltaría poner tierra Más de lo mismo Creo Creo yo que aquí tiene tierra Tatito Tatito Vale Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa Tienda ¿Cuánto vale la glowstone? Glowstone 350, chaval Es que te gastas la... Te gastas la vida en esto O sea, la glowstone tendría que ir aquí Madre mía, con la... Sí, encima la colocan mal, ¿sabes? Como tienes nada Como no tienes casi Bueno, pues la glowstone tiene que ir aquí Y allí Y así O sea, ahora lo que tengo que dedicarme yo Detrás de las cámaras Es hacer todo este... Todo este lío Que sí, que es un palo enorme Pero no sabéis lo bien que me va a ir En serio, porque después me haré Mira, mira, mira Después me haré una azada con botín O cosas de esas Y cada vez que rompa Me dará un montón de cositas Y después yo todo eso Hago una tienda Y quien quiera comprarme Pues me lo compra Y quien no, pues lloro ¿Sabes? Y hacer cosas así Puede salir bien, ¿no? Ah, no Yo creo que eso puede ser Un buen plan de vida En este servidor Tal vez no, ¿eh? Pero yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Tatito-tito Tatito-tito Tatito-tito-tito-tito-tito-tito-tito-ti Hmm No, si es que hasta va a quedar bonito No, bonito no Porque es horrible el cultivo Quiero decir, no busquéis Y me diréis Algunos tal vez se están preguntando ¿Pero por qué Tal exceso de colocar glowstone? ¿Por qué hace esto? Pues lo hago básicamente Ah, perdón Por el hecho de que Necesito Luz O sea, ya sabéis que los cultivos no crecen Si no tienen luz Entonces necesito Tener luz Entonces, pues bueno Si coloco luz Puedo hacer todo este tema También quiero decir Que acabo de ver el chat hace un momento Bueno, lo estoy viendo ahora mismo Y la gente me está hablando Os quiero decir No soy impertinente Por el hecho de que no os estemos antes Simplemente estoy ahora mismo Grabando Y no puedo contestaros a todos Como entenderéis Y la verdad es que Si no Me daría algo Si tuviera que contestar A tanta gente Pero, ya os digo Ahora mismo no puedo contestar Porque como entenderéis Estoy grabando Pero quiero acabar esto En un momentito Y nos iremos a la Voy a ir a back Y nos vamos a ir Ahora después Quiero irme A mirar tiendas A mirar a qué precio Están las cositas A comprar algo de tierra Y de glows Para ver si no encuentro A un buen precio La verdad Hoy quiero hacer un poquito Lo que haría yo Detrás de las cámaras Pues grabando Porque si Porque si Por lo menos es un sábado Estoy grabando sábado Que un sábado productivo Un sábado productivo Un sábado donde Estoy haciendo ahí a tope Estoy trabajando ahí A tope, tope, tope Vale, esto bien, ¿no? Si, esto perfecto Muy guay, muy guay, muy guay Esto también tendría que ser tierra Así que vamos a colocarla ya de paso Esto también voy a romperlo Ya que estamos Hagamos las cosas bien Lo bueno es que ya tengo bastantes Semillas y todo el tema Si os habéis fijado abajo Ya está casi todo bien Y eso es bueno La verdad Eso es muy bueno Porque no se quita O sea, ¿en serio, tío? Vete a fregar, tío Vete a fregar Vete a fregar A mí déjame en paz A mí déjame en paz Vale Ya está Me faltaría aquí Y punto Bueno, y la piedra ahí debajo Vaya Pues esto es un momento Yo pienso que sería más Más laborioso Lógicamente me faltan Todos hasta allá arriba Que serán unos 10 Tal vez No, no estará mal Después ya veré Cómo lo distribuyo Tal vez O sea, no estaría mal Tener todo de, por ejemplo Zanahorias Pero creo que sería Algo bastante 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 Malo Porque limitaría muchísimo La producción Entonces creo que Diversificaría un poquito más No lo haré tan intensivo De un único cultivo Estoy hablando mucho De intensivo Y todas esas cosas Y me diréis ¿Pero por qué? Pues porque el martes Tengo un examen de Geografía Geografía Y tengo Es del sector primario Es decir El sector Es que me sale en catalán ¿Vale? El sector agrícola El sector ramadero ¿Ramadero? Sí, ¿no? El de Bueno Ramadería Voy a colocar todo esto Por aquí Voy a colocarlo bien Mira, si soy un tiquismiqui Hasta la tierra La tengo que colocar bien Si no, no estoy feliz Vale Vale Ahora vamos a ir Un momento Primero de todo Comprar algo de comida O sea Comprar comida no Perdón Vamos a ir a la tienda Vamos a ir al warp Un momento Voy a comer ¡Eh! ¡Súper linda! ¡Uh! ¡Qué guapa! ¡Hola! Mira qué guapa Súper linda ¿Quieres ver una ciudad Que estoy haciendo Con CoolGamer11? ¡No! ¡No, no, no! No, no No me des nada A ver Venga Me pides TP Cuando estés ahí Vale Vamos a hacer transportarnos Con Súper linda Porque sí, mira Porque me apetece Mientras tanto Voy a ir un momento yo A mirar tiendas A qué precio están Portal Nether Recursos Spawn Spawn Me cago en Eh... Warp Warp Vamos a ir a Spawn Al mercado Vale Una vez estamos en el mercado Yo quiero mirar El tema este A ver si hay alguna parcela limpia Cuando digo limpia Me refiero sin que nadie la tenga Vamos a ver Tatotitotitotit Ah, también una cosa El último vídeo creo que No sé si lo dije Pero ya han arreglado el tema del lag Que antes había un lag increíble Y ahora ya no lo hay De ninguna de las maneras Así que está guay 25.000 Chaval 25.000 Chaval ¿Y este qué hace? ¿Planta patatas ahí? O sea, ¿en serio? ¿Para esto plantas tú esto? 25.000 25.000 Una tienda, tío ¿En serio? ¿Y dónde saco tanto dinero? Me falta el doble Hmm Tendré que pensar con la cabeza ¿Cuánto dan por vender diamantes? 83 Uf, tendría que vender Uf, tío Una burrada A ver, ¿cuántos diamantes tengo? 42 ¡Ostras! ¿Y por qué compro? Mira, ¿compro de esto? Vaya tela Celo Vaya tela Vale Me diréis, ¿de dónde tienes tanto? Pues porque cuando picas O sea, cuando Eh Escavas un montón Y va a picar Picar, no, más bien excavar Cuando excavas un montón Eh Te salen cosas de vez en cuando Y en mi caso me han salido de esto Vale 64 Vale 32 48 Y 64 Sigamos Tatito 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 Ole Y ahora pues van a salir 32 Vale Pues oye, mira Esto me va a venir genial a mí Para lo que tengo que hacer Y estos que no he utilizado Pues mejor Me los guardo para pociones Que por cierto Pociones no tengo Mira Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Mientras tanto Eh Que va a ser muy sencilla Me voy a poner Barra tienda Barra magia Soporte 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 Eh Ahora bien 625 Venga 625 Cuero 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 Tengo palillos Eh Vale Aquí no hay nada Oye ¿Dónde está el tema de En serio no tengo librerías? Me cago en Tienda A ver VIP A ver que hay en la tienda VIP ¡Hala! Hierro con 1500 chaval En serio 5 manzanas doradas A 5000 6000 Etiquetas Fresco con experiencia Estrella del inframundo Manzana dorada A ver un momento Poco a poco Voy a colocar esto Hay que O sea Yo quiero algo bonito No quiero cosas feas Entonces a ver ¿Cómo podría hacer esto? Esto sería 1, 2, 3 Espera, espera 1, 2, 3 Sí, así Vale, ok Vale Pues esto irá aquí Necesito ahora Cuero ¿De dónde saco cuero? Pues podría sacarlo Por ejemplo De las vacas ¿De dónde están las vacas? Pues eso ya Va a ser difícil ¿Alguien vende cuero? A ver si alguien me No, no, no ¿Alguien vende estanterías? A ver Mr. Pedro Un momento Un momento Un momento Un momento Cuero Yo Un momento Un momento Yo quería decirle a Mr. Pedro Que ha sido el primero Mr. Pedro ¿Tienes estanterías Para vender? A ver Mientras tanto Nosotros También Habéis visto que he comprado esto Que esto es para hacer ahora Lo que viene a ser El Soportes para pociones Ponen aquí Sí, ¿cuántas quieres? A ver Un momento Un momento Mr. Pedro Tengo 12k De dinero ¿Cuánto vale cada una? A ver ¿Cuánto nos vale cada una? Porque si es muy cara Pues no puedo Cero Yo tengo 14 Dice Marilu Y por ahí Creo que he conseguido leer Voy a mirar Si tengo algo Por aquí Vale Voy a ver ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Está Nia! Nia No hace falta Que me des Cositas Cositas ¡Ay! Mira que majato I'm recording Thank you Gracias Nia Pero no hace falta Yo quiero comprarlas Quiero ser humilde Quiero ser bueno ¿Estás grabando? Sí A ver V TPA ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mr. Pedro Vale A ver si me acepta Mr. Pedro Y así podemos Eh Puede darme Eso Yo le pago Vale Perfecto Eh Mr. Pedro ¿Cuánto vale? A ver si consigo Mira estamos en Springfield Ahora mismo Wow Es una pasada Springfield La verdad A ver si me lo dice Mr. Pedro Mr. Pedro Mr. Pedro Mr. Pedro 32 en la tienda Vale 450 Eh ¿Cómo? ¿En serio? Lol Soy retrasado Si aquí hay Eh Eh Nada Mr. Pedro Eh ¿A cuánto Las vendes tú Entonces? A ver 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 Un stack Uh Si 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 Mira te acepto Vamos a pagarle a Mr. Pedro ¿Cuánto nos ha dicho? 200 Vale Ahí las tienes Eh Espera Espera Espérate 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 Eh V Mr. Pedro Vamos a irnos a un sitio Vete lejos Y Te mando TPA Vale Pues que se vaya lejos Le mando TPA Para que no Nadie nos coja nada Mientras tanto voy a ir a casa Eh Voy a ir a home Casa Y ahora voy a colocar aquí debajo El tema de las pociones Que también quiero hacerlo Entonces Eh Yo creo que aquí podría estar guay Una Dos Tres Una Dos Tres Eh Una Y dos Aquí hacer las pociones No podría estar mal La verdad Y aquí por ejemplo Poner un chorro de agua Así en rollo Uy 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 Pero chorro de agua Bueno eh A ver Un momento Así ¿Ves? Que bonito Uy Si es que esto es arte A ver TPA Mr. Pedro A ver si ya está Fuera Y puedo Ir al tema Es que no sabía Que había en la O sea Os lo juro Que no las había visto En la tienda Mr. Pedro Mr. Mr. Pedro Mr. Pedro No te veo Ostras Estoy aquí delante Estoy aquí delante 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 Mr. Pedro Gracias Eh Bueno Yuhu Gracias 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 Ya tengo mis estanterías Vale Voy a ir Mientras tanto yo A colocar mis estanterías Y a poder encantarme cosas Que aún no lo he podido hacer Y esta espada Que es Agudeza 1 Vale Agudeza 1 Tatito La gente viene a mi casa Muchas veces Y yo no entiendo el porqué Si no hago nada O sea Es súper aburrido Estar aquí fuera de mi casa Si no hago nada Eh A ver Voy a colocar las estanterías 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 Yo no puedo caminar Y aquí voy a colocar Lo que vienen a ser Todas las estanterías Que son 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y 3 Bueno Si esto se quita Casi que mejor Vale Esto se quita 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 por aquí 1 por aquí Y 1 por aquí Vale Esto ya está Nivel 30 Si yo creo que si No Yo voy a poner más Porque si Oigo gente que se muere Y me pienso que es mi culpa Y después No es mi culpa A ver Vamos A ver Voy a encantarme Por ejemplo ¿Cómo? Un waffle Espada de wafatle De wafet ¿Quién es wafet? Tío Irrompibilidad 2 Botino 1 Aspecto igno 2 Toma ya Ah no Aspecto igno 1 Vale Y después Esto ¿Cómo que? No, no puedo Vale Pero por ejemplo La espada Tampoco Vale La pala La pala La pala La pala Vale ¿Qué da la pala? ¿Por qué sí? ¿Sabes? Porque una pala encantada Como que es más pro ¿No? O sea Aunque no tenga nada Da igual Vale Y ahora quiero ir Un momento también Quería ir Fabricado por Zardoya Otis Para mi respawn What the fuck ¿Qué dices tío? ¿En qué idioma me hablas? A mí hábleme bien Tío Hábleme bien Iba a dejar esto Pero que sí tengo que hacer Ahora que lo pienso Que me vaya a ir yo por ahí De parranda Pero uno no se puede ir de parranda Si no tiene las cosas bien hechas Entonces Vamos a recoger Esto Y esto Y esto Y vamos a ir aquí abajo Vamos a hacer Esto A ver Espera que me salga Que me salga Que me salga Esto Vamos primero a iluminarlo bien ¿Por qué hay gente que se da leches tío? Eh Vamos a Un momento ¿Ve? One moment Ala Aquí A lo loco Y esto nos sirve para hacer las pociones Vale Perfecto Oye pues ya que estoy Me ha venido una idea Me ha venido una idea Es mala la idea Solamente cualquier decorador me mataría Pero Voy a hacer una cosa Jeje Ya veréis Ya veréis Me ha venido una idea Puede ser buena Eh Yo creo que lo voy a quitar Sí Es que esto no me gusta Sí O sea Es muy feo Es muy feo Es muy feo Es muy feo Espera eh Vamos a hacerlo bien Sí sé que la casa de momento es horrible Pero Es que la pobre cuesta que sea bonita En cualquier caso Colocamos esto así ¿Vale? Y esto se hace Uno, dos Uno, dos Tío en serio voy a tener que cambiar la subida Solo por esto Espera si no hago esto tío Vale Esto lo cambio Lo pongo Así Vale Perfecto Mira Así no está mal ¿No? Después aquí puedo hacer agua infinita Y ya está Yo vengo aquí Hago mis pociones Tal Sé que es lo más feo que has visto en tu vida Pero Oye que tampoco es tan feo A mí me encanta decir que es feo todo lo que hago Pero a veces hago cosas chulas Sé que esto no lo es Pero hay cosas que sí Vale voy a dejar esto aquí Esto aquí What the fuck Vale Esto aquí Vale Yo creo que esto ya está Eso os digo la verdad Esto está chulo Ahora esto no me convence para nada Y si lo dejamos así Con agua todo O queda horrible ¿Qué os parece? Parece una piscina tío Esto no es una piscina Esto es un soporte para pociones Y si esto lo hago recto O sea en vez de hacer esto Uy 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 no es tan rápido niño Si esto lo hago Así Queda horrible Es que solamente tiene que ser de una fila niño No es porque haces dos Que no hace falta Uno y dos A ver y esta agua ¿Qué le pasa aquí? Ahora y este soporte Dámelo porque lo necesito No he dicho que lo necesito No que lo pongas ahí Como si nada Vale Ahora Mira Ah no está mal ¿no? Yo tengo aquí Tintón tú Me hago mis pociones Y me voy Vale perfecto Entonces esto también Hace falta Colocarlo bien Se pone bonito Se pone precioso Y ya está Ya sé que esto no es bonito Ni precioso Pero es la inter ¿Qué están haciendo Fuera de mi casa tío? Bueno Yo creo que voy a despedir el video Por aquí chicos Si 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 Os lo digo así Voy a despedir el video por aquí Voy a comer algo primero Hombre hemos hecho cosas Ha sido un día productivo Sin duda Ha sido un día de trabajar duro y duro Un momento Mira tenemos nuestras pociones aquí Tenemos nuestra mesa de encantamientos Con encantamientos Tenemos nuestras granjas en producción Están en ello Tengo que ponerme a ello Y nada Y yo creo que voy a irme afuera Dispedirme con mis patitos Así que nada chicos Dejo el video por aquí Podéis dejar vuestros monstruos Si queréis Recordad que el juego Os voy a intentar que también haya video De minecraft online Si os lo queréis Así que nada chicos Me despido por aquí Si os ha gustado Like y favoritos Si os lo estáis Aquí me despido con Violeta Y con toda esta peña de aquí Junto con el señor ¿Cómo se llama? Celopan Corazoncito De By Venom Pues nada Nos seguimos por aquí Así que nada chicos Adiós Un saludo Chau 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 Chau